Hola amigos, hoy vengo a contaros cómo comprar vuelos con millas, o lo que es lo mismo, volar gratis. Las millas son puntos que te regalan las aerolíneas. Hay dos formas de conseguir millas. La primera y más común es comprando sus productos, es decir, volando con ellos. Cuando haces un vuelo con una aerolínea siempre te adjudican una serie de millas o puntos. Cuanto más largo ha sido tu viaje, más millas puedes conseguir. La segunda opción es tener una tarjeta de crédito de esa aerolínea. Por cada dólar que gastamos con esta tarjeta, la compañía nos regala una milla. Además, si compramos productos de la propia aerolínea, nos darán dos millas por cada dólar que hemos gastado. Cuando hagamos ese vuelo, nos darán las millas correspondientes por volar. Estas tarjetas normalmente suelen dar otro tipo de ventajas, como dos millas por cada dólar gastado en gasolina o restaurantes. Además, las aerolíneas últimamente están sacando ofertas para poder captar clientes, y es muy recomendable aprovecharlas. Estas ofertas consisten en regalarte muchas millas si durante los primeros meses haces un gasto mínimo que ellos te asignan. Por ejemplo, si en los tres primeros meses haces un gasto de 2.000 dólares, la compañía te regalará 60.000 millas. De esta forma es mucho más fácil ir consiguiendo millas. Una vez tenemos las suficientes millas acumuladas, podemos canjearlas por un vuelo. En este caso podríamos pagar parte del vuelo o la totalidad del mismo con las millas. Lo único que tendríamos que abonar son las tasas. Así que ya sabéis, canjeando millas podemos volar prácticamente gratis. Seguramente estaréis diciendo, esto no puede ser. Por eso os voy a hablar de mi experiencia personal. Gracias a las millas acumuladas con American Airlines, pude volar de Madrid a San Francisco por 56 dólares. Y con las millas de Delta, me he comprado un vuelo de Austin a Los Ángeles por 11 dólares. Prácticamente todas las aerolíneas tienen su propia tarjeta de crédito para obtener millas y funcionan en casi todos los países. Simplemente infórmate de las ofertas y promociones que tienen en tu país. Quería compartiros este truquito que a mí me está ahorrando mucho dinero y espero que os pueda ayudar también a vosotros. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, dejadlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.